Bueno, te voy a contar una experiencia más de mi vida y cómo es el trato con mi esposo desde que nos conocimos. Yo empecé a decirle bebé, entonces él como que creo que no entendía lo que yo le decía. Entonces ya cuando yo he llegado acá me he dado cuenta que la gente no entendía, ¿no? Porque acá en realidad es baby, en alemán bebé es baby, en inglés es baby. Entonces por eso yo decía que tranquilo que se queda, porque tú sabes cómo son los alemanes, son muy reservados en todo. No les gusta que su vida se ventile, se puede decir, ¿no? Entonces yo decía que es raro un hombre ya con los años que tiene. Deje que le diga bebé en público. Entonces averigüé un poquito y me enteré que acá bebé puede ser una nota musical. Bebé puede ser un jabón, el jabón Johnson & Johnson lo conoce como el jabón bebé. Bebé también puede ser Brigitte Bardot y bebé puede ser baby, pero en inglés. No van a pensar, porque acá nadie habla, o sea, hablan en inglés pero no lo usan en su vida cotidiana, ¿no? Entonces esas son las cuatro formas que entienden acá la palabra bebé. Así que si tú tienes a tu novio o tienes a tu esposo, le puedes decir tranquilamente bebé, porque nadie va a entender. Y es así como en la vida cotidiana hablamos nosotros. Él me dice bebé y yo le digo sí bebé, no bebé, ya bebé. Y la gente bebecita. Me acaba de soplar, me acaba de soplar. Así que bueno, es una experiencia más y yo creo que eso hace de que el amor fluya. Tú tratas a una persona bien y eso va a ser recíproco. Ay, ay, el doctor le ha dicho hoy día que es un bebé. Lo han revisado y está perfecto. Bueno, ¿a qué se debe eso? No toma. No fuma. No baila pegado. Perdón, sí, sí baila pegado. Pero eso influye muchísimo. Eso ya puede ser otro tema de un video, pero el no tomar y el no fumar te cura pues ni drogas, menos. Jamás. Cuando nos casamos solamente para la foto fue la copa de champán. Pero ni una sola gota. Mi deseo cumplido. Siempre deseo a un hombre que ni tome, que ni fume. Pero sí que baile muy pegado. Aofíense.